El comedor Golondrina se vio en la necesidad de iniciar con este proyecto pues por las mismas necesidades que tienen los niños de alimentación. Fue idea de una maestra, maestra Lirio, inició como que con lo que íbamos a empezar con desayunos, ya llegamos Golondrinas, llegamos aquí y empezamos a trabajar más duro en este sector y hasta conseguir todo esto en conjunto con esta maestra y con otras personas que estuvieron apoyando el proyecto. Entonces esto brota de la necesidad de cubrir, pues la necesidad de ser alimentado de todos estos niños. No dejar a nadie atrás, pues es algo que hemos venido practicando ya desde los inicios de nuestro comedor, precisamente no dejar a ningún niño con hambre, es la intención. Y para eso pues se trabaja en conjunto con muchísima gente, es una red muy amplia, muy fuerte, que se ha ido haciendo entre los niños, que son los principales beneficiados con esto de no dejarlos atrás, pero también incluir a la sociedad, que la sociedad no se quede atrás también, tratando de ayudar a estos niños, pues que se ven en estas pues carencias alimentarias. Yo veo este comedor con muchísima más gente involucrada, esperemos que no sean más niños los necesitados, sino más gente la que esté apoyando este proyecto, la que esté sosteniendo este proyecto, y pues con un impacto muy grande en quienes reciben el desayuno, pero también quienes se encargan de gestionarlo para que ese desayuno llegue aquí. Golondrinas somos un puente nada más, somos un puente entre las necesidades que tienen las infancias y la sociedad que es quienes ha sostenido este comedor por todo este tiempo.